Perseguir a los delincuentes, a las lacras que destruyen nuestra sociedad, es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. El partido de la gente quiere hacerlo. Y yo, en lo personal, que he invitado a mis colegas parlamentarios a unirse a esta iniciativa, yo tomo hoy día este trabajo sucio, pero necesario, dispuesto a ensuciarme las manos en el combate contra la delincuencia, de la manera que sea. Por eso, hoy día, he traído esto. Yo tomo en mis manos la lucha contra la delincuencia. He aquí el bukele chileno, el comisario contra las lacras asquerosas, inmundas. Y aquí está el comisario. Y aunque tenga que entregar mi vida, y lo digo en serio, lo digo en serio, porque hoy matan a la gente, y aunque tenga que entregar mi vida con un tiro en la nuca, voy a combatir esas lacras asquerosas. Gracias. ¿Sí? No. Voy a luchar desde este congreso. No. Voy a la lucha contra la de 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 la